Precisamente en las últimas horas se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre las hipótesis que evalúan las autoridades para esclarecer este crimen. Marco Mosquera, usted habló con el comandante, ¿qué le dijo? Aníbal, pues en las últimas horas el general Camacho ha informado que se trataría de un caso de violencia y también es violencia intrafamiliar específicamente, intolerancia. Esto fue lo que dijo el general Camacho sobre esas primeras hipótesis que han arrojado las investigaciones. Desconocemos las motivaciones, pero sí todo da cuenta, de acuerdo a los investigadores, en su primera fase de investigación, la recolección de actos urgentes que podría tratarse de tres homicidios y un suicidio. Creemos que el ciudadano, el adulto mayor, causa la muerte inicialmente heridas a su excompañera sentimental y posteriormente a las otras dos personas al interior del apartamento. Es lo que tenemos como hipótesis, pero pues ya va a entrar a la investigación para esclarecer y saberse exactamente qué fue lo que sucedió y más que todo la motivación. El recuento de la tragedia. Así registró el noctámbulo del sistema informativo de City TV los hechos que inlutan al barrio 12 de octubre. Tragedia familiar en la localidad de Barrios Unidos. Un hombre en alto grado de exaltación llegó hasta su apartamento ubicado en un edificio residencial del barrio 12 de octubre y durante una discusión familiar habría asesinado con disparos de arma de fuego a su esposa, su sobrino y su hijo. Posteriormente atentó contra su propia vida. Los hechos se presentaron en la noche este jueves sobre las 8 de la noche, cuando vecinos del edificio ubicado en la calle 74 con carrera 55 alertaron a las autoridades de gritos en uno de los apartamentos. Al lugar arribaron policías de Barrios Unidos y tuvieron que solicitar el apoyo de los bomberos para ingresar al predio. En un conjunto residencial observo una escena de una persona herida que es trasladada y se le presta asistencia médica en el centro hospitalario de esta jurisdicción. Posteriormente sigue avanzando, escuchan unos disparos al interior de un apartamento, allí ingresan a la fuerza. En el apartamento una trágica escena, tres adultos y una mujer tendidos en diferentes lugares, como sala, pasillos y habitaciones y un arma de fuego en el piso con varios proyectiles accionados. Al parecer la primera hipótesis que tenemos es un aspecto de violencia generada en su núcleo familiar. Las autoridades revisaron los cuerpos y auxiliaron a una mujer, quien aún presentaba signos vitales. Alcanzaron a llevarla al Hospital San José Infantil, pero falleció a los pocos minutos. Las primeras hipótesis de las autoridades dan cuenta de un episodio de violencia intrafamiliar. Las cuatro víctimas fueron identificadas como Benilda Fuentes Bolaños, de 58 años de edad, Camilo Fuentes Pelayo, de 26 años de edad, Cristian Gutiérrez Fuentes, de 29 años de edad, Adolfo León Gutiérrez Ríos, 67 años de edad, quien habría sido el victimario. La investigación y la inspección técnica quedó a cargo de unidades de la SIGIN.